Bienvenidos a todos a la Palabra de Dios y este es un mensaje que me costó mucho poder capturar lo que el Espíritu Santo me quería decir y quiero compartirlo con ustedes y por supuesto en todas nuestras plataformas damos gracias a Dios más de 300.000 vistas en todo el año pasado a grosso modo y estamos llegando a muchos muchos lugares con la Palabra de Dios. ¿Qué significan las vacas del sueño del faraón? ¿Por qué es importante hoy la interpretación que José dio en la tierra de Egipto? ¿Cómo vencer a las siete vacas flacas y feas que se devoran, según la Palabra de Dios para Todos, una traducción moderna, a las siete vacas gordas? Por fin lo vas a saber. Esta es una historia que tiene que ver con el futuro, con lo que va a venir y cuando iniciamos un nuevo año siempre pensamos y decimos cómo va a ser este año, me va a ir mejor, habrá problemas, habrá dificultades, me voy a enfermar, me voy a ser millonario, por fin voy a poder vencer tal cosa, etc. Hay muchas cosas que nos preguntamos y nos planteamos que tienen que ver con el futuro. ¿Serán tiempos mejores? ¿Habrá dificultad? Y en la Biblia hay una historia donde la revelación de Dios anticipa el futuro. Y vamos a Egipto, allí está el faraón, la máxima autoridad de la tierra de Egipto, tiene un sueño inexplicable, un sueño perturbador, que él ve, él está junto al Nilo y del Nilo salen siete vacas gordas y bonitas, dice la Palabra de Dios para Todos. Las vacas no salen de los ríos. Pero bueno, en este caso salían de los ríos y comenzaban a comer, a comer y a comer los pastos. Y de pronto salen siete vacas flacas, también del río, y esas vacas flacas y feas, según esta traducción, comienzan a devorar a las siete vacas gordas. Las vacas no comen vacas. Así que ninguno de los sabios, entendidos, magos, hechiceros, etc., filósofos, que había en la corte pudo interpretar este sueño, dije, inexplicable y perturbador. Entonces mandan a llamar a José, el único judío que estaba en Egipto, que a los diecisiete años fue vendido por sus hermanos, saben la historia, en el canal hay muchas predicas, hay toda una serie sobre José, que pueden verla y mirar y poder aprender de la historia de José, de lo que Dios hizo. Así que allí estaba en la cárcel, estaba allí sufriendo, estaba esperando el momento y estaba haciendo funcionar su don, que era de interpretar sueños. Entonces, llaman a José a la cárcel. Entonces, mi primer punto es el mensaje, el sueño, cómo llega este mensaje. Y vamos a ir a Génesis, por favor, 41, desde el versículo 17 en adelante, ahí vas a tener en la placa algo muy resumido, yo lo leo rápido, Palabra de Dios para todos, dice, el faraón le dijo a José, tuvo un sueño y no hay quien lo pueda interpretar, pero he oído que cuando tú escuchas un sueño lo puedes explicar. Versículo 16, José le respondió al faraón, yo no puedo, pero tal vez Dios se lo pueda explicar. Entonces el faraón le contó, en mi sueño estaba yo parado al lado del río Nilo. Versículo 18, de repente del río salieron siete vacas gordas, ¿andá pensando esto? Siete vacas bonitas que se pararon a pastar. Después salieron del río otras vacas que se veían muy mal, feas y flacas. Nunca he visto vacas tan feas en todo Egipto, dice el faraón. Versículo 20, luego las vacas flacas y feas se comieron a las primeras siete vacas, las gordas. Pero no se les notaba que se habían comido a las otras vacas, ya que seguían estando igual de flacas y feas y en ese momento me desperté. Así que es una historia que tiene que ver con el futuro y con las vacas. Siete vacas gordas y bonitas y luego siete vacas flacas y feas que devoran a las anteriores. Entonces ahí va a venir la interpretación. Tenemos número uno el sueño, el mensaje. Ahora vamos a la interpretación, Génesis 41.26. Dice la interpretación, las siete vacas hermosas son siete años. Es el mismo sueño, porque bueno, también tuvo con las espigas. Pero nosotros estamos centrados acá en las vacas. Versículo 27, las siete vacas flacas y feas que salieron después son siete años. Esos son siete años de escasez. Dios le está mostrando, dice el versículo 28, lo que él va a hacer pronto. Subraya ahí los que están tomando notas. Versículo 29, durante siete años habrá abundancia de comida en toda la tierra de Egipto. Después de esos siete años vendrán otros siete años de escasez. La gente de Egipto se olvidará de toda la gran cantidad de comida que había antes. La escasez destruirá al país. O sea, es un mensaje tremendo. Acá tenés en esta placa solamente el resumen de lo más importante. Siete años de abundancia, vacas gordas. Y siete años de escasez, vacas flacas, que va a destruir el país. Es una profecía fuerte. Me parece que no es muy parecida a la de los motivadores de esta época, ¿sí? Que todo te va a ir bien, que todo... Acá había un mensaje de destrucción. Dice, luego de esa abundancia se va a destruir el país. Yo veo varios problemas. Primero veo que las vacas gordas son siete, es decir, se acaban. Son siete años. Se va a acabar la abundancia. O sea, un año bien, dos años, tres años, cuatro años, abundancia, seis... Pero llega un momento donde se acaba. Segundo problema. Vienen las vacas flacas y se comen a las gordas. ¿Qué significa esto? Y otra pregunta, ¿qué hacer cuando recibís un mensaje de parte de Dios? Algunos de ustedes que tienen sueños, tienen visiones, o Dios te habla. Cuando Dios te da, te anticipa, te da una predicción o lo que llamamos nosotros una profecía. ¿Qué hacer antes? ¿Qué hacer durante y después? Son preguntas que me hago. Pero vamos a ir a la aplicación, porque está el mensaje, está la interpretación y ahora viene la aplicación. En Génesis 41.33 dice, entonces el faraón debe buscar un hombre sabio e inteligente para ponerlo a cargo de Egipto. Versículo 34. Después el faraón debe asignar gente que recoja una quinta parte de lo que produzca Egipto en los siete años de abundancia. Debe recolectar toda la comida de estos años buenos que vienen, almacenar el grano bajo el control del faraón en ciudades determinadas y cuidarlo. Versículo 36. Esta comida va a ser una reserva para la tierra para los siete años de escasez que caerán sobre Egipto. De esta manera no se destruirá al país. Entonces acá tenemos un breve resumen, ¿no? ¿Qué tenía que hacer el faraón? Poner un hombre a cargo que lleva adelante un proyecto para anular esa destrucción. Tenían que guardar, no el diezmo, sino el 20% de todas las cosechas. Durante esos siete años, cada cosecha tenía que ser almacenada, cuidada, guardada por la Guardia del Rey, militar, escandado, láser, alarmas, guardar todo, guardar bien, porque era dinero, era vida, era lo que los iba a salvar. Así que esa es la aplicación que él les da. Es decir, con la interpretación de lo que va a suceder, también viene la sabiduría y la dirección. Cuando alguien tiene un don para interpretar, no solamente da el significado, anota ahí, sino también da la sabiduría y la dirección para salir o anticipar o responder a este aviso que viene de parte de Dios. Bien. Y para terminar acá la historia, después vamos a entrar a lo que nos toca a nosotros, vamos a ver el resultado de esto. Y ahí hay varios versículos. Ejemplos, Génesis 41, 53, léelo después por favor la historia. Dice, los siete años de abundancia en la tierra de Egipto terminaron. Vamos a hacer ahí una aceleración, pasaron los siete años de abundancia. Y los siete años de escasez comenzaron a llegar tal como José lo había dicho. Si es de Dios, la profecía se cumple. Si es de Dios, el sueño se cumple. Si se cumple la condición, porque a veces era condicional. Acá había una condición. La determinación era que el país se iba a destruir, a menos que consigan un hombre capacitado, con la expertise suficiente y necesaria para llevar adelante un proyecto tan ambicioso como lo era crear silos, controlar las cosechas, recaudar el 20%, guardarla, cuidarla. Uf, un trabajo. Si hacían eso, dicen, no se va a destruir el país. ¿Y qué pasó? En todos los países había escasez, pero en toda la tierra de Egipto había pan en abundancia, dice el versículo 54. Versículo 48. Él, estamos hablando de José que quedó al mando de todo, dice, juntó todo el alimento de los siete años en que hubo abundancia en la tierra de Egipto y lo almacenó en las ciudades. En cada ciudad almacenó el alimento de los campos que la rodeaban. 49. Entonces José almacenó mucho trigo. Escuchá lo que dice la Biblia. Da una metáfora, dice, tanto como la arena del mar. José era bueno en serio, ¿eh? Le daban algo para hacer y lo hacía. Le daban un objetivo y lo hacía y lo prosperaba. ¿Qué sabiduría Dios le dio a Faraón de poner al frente un hombre que tenía a Dios con él? La Biblia dice que Dios estaba con José, porque José estaba con Dios. ¿Qué sabiduría es poner al frente de nuestros negocios, al frente de nuestros emprendimientos, a personas que sean llenas del Espíritu Santo? No solamente que tengan una licenciatura, un doctorado, varios máster. José tenía la bendición de Dios y fue bueno, fue buenísimo, fue excelente. Dice que había tanto que dejó de medirlo porque no se podía medir. Imagínate, es como que la gente traiga dinero y compremos 10, 20 máquinas para contar dinero, después ya no se pueda contar de tanto dinero que hay. Es decir, dice la palabra acá dos cosas. Que almacenó mucho, tanto como la arena del mar. Y había tanto que dejó de medirlo porque no se podía medir. Versículo 20. Estoy haciendo un salto para poder ordenarte la historia. Entonces José compró toda la tierra de Egipto para el faraón. Porque primero recibía dinero, 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 dinero. Y de pronto a ella se le acabó el dinero. O sea, no tenía más. Pero vos tenés propiedad. Entonces decir, bueno, ¿querés el alimento? Tráame tu tierra. Y ella, y ella, y ella, y él, y todos. Todos, todos, todos. Ya se le acabó el dinero a todos porque había escasez. Y toda la tierra de Egipto fue para faraón. Faraón era muy bueno, José, en los negocios. ¿Cuánto quieren tener de tesorero acá en la iglesia, José? Impresionante la bendición que tenía. Toda la tierra de Egipto la compró para faraón. Con los granos. Que valía ni hablar de la inflación que vivimos acá en Argentina hoy. Así que todos los egipcios vendieron sus campos porque tenían mucha hambre. Y la tierra pasó a ser del faraón. Pero después se le acabó la tierra, se le acabó el dinero. Y dice el versículo 21. Hizo que toda la gente de un extremo a otro de Egipto se convierta en esclavo del faraón. Este José era muy bueno. Demasiado. No así no más. Que le mandaron a hacer la obra de Dios y lo hace así no más. No, lo iba a hacer muy bien. No solo juntó los granos, sino que se recaudó todo el dinero que había. Los dólares, los euros, los bicos. Y bueno, todo el oro y el dinero se lo llevó para faraón. Todas las tierras. Y cuando ya la gente no tenía más dinero ni tierras para dar, entonces José le dijo, bueno, ahora van a ser esclavos. Y toda la tierra se convirtió en esclavos. Acá está el resultado. Solo en Egipto hubo pan en abundancia. Te hago un resumen. Almacenó tanto como la arena del mar. Compró toda la tierra para faraón. Ahí está los versículos. Cuando se publique lo podés volver a ver. Hizo que todos se convirtieran en esclavos. Uf, ¿qué sacamos de acá? Creo que es la primera vez que predico sobre esto. Y yo no sé qué imagen te haces pensando en esto. Los que fueron a la escuela bíblica vieron algunos dibujitos. Yo vi algunos dibujos así horribles de las vacas esas que me atormentaron. Pero digo, ¿qué imagen te queda? Uno piensa en esas vacas, ¿no? Y si tuviéramos ese sueño diríamos, son demonios, hay que reprender. No, hay que interpretar. Así que antes de reprender, cuando tenés un sueño, una visión, primero interpretá. No sea que Dios te está dando la visión. Pero era aterrador, me quedé endurecido, se me endureció la lengua, podía hablar, no me podía mover. Preguntale a Dios. Pedí interpretación. Quizás sea Dios el que te está hablando. Bueno, yo quiero ver la relación entre las gordas y las flacas. Es decir, la relación entre los dos grupos de vacas. Allí está nuestro mensaje. Es decir, la contradicción y la revelación. ¿Por qué contradicción? Porque vemos que en un momento estuvieron las 14 juntas. Estaban pastando y de atrás salen las flacas y después comienzan a devorar a las gordas. Entonces, ¿cuál es la... Es decir, hay una contradicción. Es decir, había prosperidad, había pasto, pero también había unas vacas feas que devoraban a las otras. Y hago un paréntesis. Esto estamos viviendo nosotros ahora. Estamos viviendo el aumento de las libertades. Somos más libres. Somos una sociedad más libre. Somos una cultura más libre. Pero en esa libertad, el hombre desata lo mejor y desata lo peor. Desata la vaca flaca y desata la vaca gorda. Un ejemplo, la web mundial puede transmitir conocimiento, sabiduría. De hecho, nuestros mensajes son predicados en la web. Pero también hay mentiras, hay obscenidad, hay pornografía. Es decir, juntas. Llega un momento, es decir, me puse a pensar en la relación. Por ejemplo, estamos saturados con espiritualidad, pero estamos espiritualmente empobrecidos al mismo tiempo. Pensemos en los creyentes que ven estados, ven short, ven frases, pero desconocen la Biblia. Ven predicadores y te saben los nombres de los predicadores. Y citan los versículos, pero ni conocen. Entonces estamos viviendo ese tiempo de contradicción. Un tiempo de relación entre lo feo y lo lindo. Entre lo malo y lo bueno. Esa es la contradicción de las gordas y flacas. También a nosotros, como hijos de Dios, nos plantea estar constantemente contra las influencias dañinas. Contra las influencias, tenemos que cuidarnos de lo que vemos, de las películas, si miras películas, no sé qué película puedes mirar. Series, música, noticias, etc. Tenemos que estar alerta contra esas influencias. Y por el otro lado, debemos involucrarnos con el mundo exterior para influenciarlo positivamente. ¿Cómo es esto, pastor? Relación entre las dos vacas. O sea, la fea y la linda. Anotalo ahí los que están tomando nota. Influenciar nuestro ambiente es un logro más grande que solamente mantener nuestros valores. O sea, a la sociedad le gusta que nosotros seamos cristianos acá adentro. Pero no le gusta que salgamos afuera. No le gusta que pongamos en las redes sociales, soy pastor, Jesucristo te ama. Jesucristo vino para salvarte. A la gente le gusta que la religión quede adentro. Pero influenciar nuestro ambiente es un logro más grande que mantener nuestros valores. Voy a dar un ejemplo. Vos en tu casa, les doy un ejemplo a los que son solos, que no tienen otro creyente en la familia, o tienen pocos miembros de la familia en la iglesia. Vos tenés que hacer dos trabajos. Primero, mantener tu fe, mantener tus valores. Que esos mundanos no te quiten tus valores. Que esa gente que no cree en Dios, impíos, no te quiten. Que ese macumbero, que ese idólatra que va detrás de las vírgenes, detrás de los santos, detrás de San la Muerte, detrás de toda esta basura que son ídolos, y dice la palabra que detrás de los ídolos hay demonios. Sacrifican a los demonios. Que esas personas que sacrifican a los demonios no te saquen los valores, las creencias y la fe. Ese es tu primer trabajo de luchar. Te van a perseguir, te van a decir tonto, idiota, estúpido, te están lavando el cerebro, te menosprecian, te dicen, te están robando el dinero. Así que tu primer trabajo es mantener tus valores. Que no te los cambien, dice la palabra, que se conviertan ellos a ti, no vos a ellos. Entonces es tu primer trabajo. Pero no tiene que quedar ahí. Vos tenés que influenciarlos positivamente. A vos te van a decir, vení a visitarme, pero no me hablés de Cristo, no me hablés de la iglesia, no me hablés del infierno. ¡Ay! El infierno no. Te ponen condiciones. Pero vos tenés que superar eso y predicar y hablar y recibir la persecución y lo que sea, y lo que se te desate, porque nosotros tenemos que influenciar positivamente con nuestro testimonio, con nuestra conducta, cuando están hablando de cosas que son indebidas. Vos no tenés que estar ahí. Si se están drogando, no tenés que estar ahí. Si se están alcoholizando, no tenés que estar ahí. ¿Qué estás haciendo ahí? Si tenés que influenciar positivamente. Entonces estamos viviendo este tiempo donde están las flacas y las gordas juntas. No se enoje, pastor, no. Pero voy a la revelación. ¿Cuál es la revelación? La revelación es, y esto es lo más sorprendente, que usan las vacas gordas para alimentar a las vacas flacas. Lo vuelvo a decir, es tan obvio que hasta los niños se habrán dado cuenta. Pero ni los teólogos aceptan o entienden esto. Usan las vacas gordas para alimentar a las vacas flacas. José hace que el mismo sueño sea la solución. En el mismo sueño está la solución. Se va a destruir el país. Pero analicemos. Las vacas no comen a Faraón. Las vacas malas y feas no comen a los hijos de Faraón. Ahí está Faraón jugando con su hijo. No vienen esas vacas que comen al hijo de Faraón. Comen a las vacas gordas. La misma crisis te da una oportunidad. Se abre una puerta. Cuando viene un desafío, cuando viene una crisis, se abre una puerta y te aseguro que no va a ser más fuerte de lo que puedas soportar si seguís con dirección, con sabiduría y con sometido a Dios. Habrá una salida. Habrá vacas gordas. Estos días estuve escuchando algunos mensajes para ver qué decían algunos predicadores. Y hacen una mezcla. La vaca gorda termina comiendo la vaca flaca. No sé, es una mezcla. Pero nosotros tenemos que seguir la interpretación literal. Las vacas gordas nunca comen a las flacas. Las flacas comen a las gordas. Y nosotros tenemos que seguir la interpretación literal y la metáfora como está. No podemos cambiar, decir, bueno, después la flaca. Aunque sabemos que los procesos son cíclicos, la cuestión es estar preparado para superar la fase difícil. Fíjate en el Nuevo Testamento. Pablo dice, Filipenses 4.12, sé vivir con vacas flacas y sé vivir con vacas gordas. José le dijo, flacas, escasez. Gordas, abundancia. Pablo fue entrenado para superar estos conflictos y estas crisis. Sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Es decir, estar preparado para sacar el máximo provecho en lo favorable. Y lo que haces hoy va a impactar el futuro. Anotalo ahí. Lo que estás haciendo hoy va a impactar el futuro. Si vos ves mal a una persona, es fruto de lo que estuvo haciendo en los últimos 10 años. ¿Qué estuvo haciendo en los últimos 10 años para estar como está ahora? Lo enseñé en la transición, la ley de la acumulación. Entonces, lo que hagas hoy va a impactar directamente en los resultados de tu futuro. Si haces lo bueno y si haces lo malo, cualquiera de las dos cosas va a impactar. La palabra cuando habla de la guerra espiritual dice, habiendo acabado todo, estar firmes. Tener las vacas gordas para alimentar a las flacas. Entonces, ¿cómo se vencen a las vacas flacas? Se vencen con las vacas gordas. Esa es la interpretación literal. Lo que José le dijo, le interpretó y le dio dirección. No le dijo, tenés que ayunar, que orar en este caso. Le dijo, tenés que poner a una persona que verdaderamente pueda gestionar financieramente todo este proceso largo de 7 años, sacando el 20% de todas las cosechas y almacenándolo. Y así no se va a destruir el país. No solo no se destruyó el país, sino que se convirtió en la nación más poderosa del mundo. Por eso después lo encontramos cuando Israel queda esclavo allí, que era una nación muy poderosa. Recuerden ustedes cuando salieron los judíos le daban oro, diamantes. Era una... Egipto llegó a ser muy, muy rica. Porque acá nace. Las vacas flacas se vencen con las vacas gordas. Para nosotros vencer a las vacas flacas es entrar en la bendición en Cristo Jesús. Ese es el cristiano. Vencer a las vacas flacas es alcanzar el propósito. En los procesos. Es decir, vivir sabiamente significa vivir en la voluntad de Dios. Anotalo ahí, la voluntad de Dios es mejor... La voluntad de Dios es el mejor propósito posible para tu vida. Lo vuelvo a decir otra vez, la voluntad de Dios es el mejor futuro posible para tu vida. A veces decidimos apartarnos de Dios y buscar caminos que solo nos traen muerte, dolor y destrucción. Dijo, se destruirá el país. Anotale esa palabra porque la palabra destrucción está puesta ahí. Satanás vino a matar, huertar y destruir. Pero quiero darte esta conclusión. Efesios 5.15. Voy a leer y después voy a darte lo que vos tenés que hacer este año para nosotros, para lo que Dios nos está hablando con respecto a nuestro tiempo y de cómo prepararnos para esas crisis. Y cómo prepararnos para llegar a decir como Pablo, sé estar en la escasez y sé estar en la abundancia. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Es decir, no vivan como necios sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos y no entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Efesios 5.19. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces voy a pasar esta lista para que aquel que quiera agarrarlo, quiera tomarlo, quiera entenderlo, no vamos a dar una clase de finanzas, para eso está el seminario. Pero sí vamos a hablar de los principios espirituales que son el ABC del inicio para tu vida en victoria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Primero, tener cuidado de la manera de vivir. Vos tenés que prestar atención no en el vecino, no en otra persona, sino cómo vivís vos. Tener cuidado de la manera de vivir. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Estás viviendo buscando a Dios? Dos, tener cuidado, dice la palabra. Pablo le aconseja a Timoteo, dice, cuídate de ti mismo, cuídate. Inclusive vos mismo podés hacer que te desvíes de la doctrina. Número dos, no vivir como necios, como los que no conocen a Dios. No vivir como tus amigos, tus amigotes, los amigos de la fábrica, los compañeros, los colegas de la universidad, donde estés. No vivir como ellos, porque a nosotros Dios nos llamó a vivir una vida distinta. El que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. El limpio, dice, no hay Dios en el... no hay Dios. Dice el necio, no hay Dios. Nosotros no podemos vivir como ellos. Número tres, aprovechar el tiempo. Fue una de las palabras de la transición, que este no es un año para ocuparnos del afán, en el afán de nuestras cosas y en el entretenimiento. Los juegos, las películas, los esparcimientos, cuando dicen amén. Aprovechar el tiempo para Dios. Porque después te van a llegar las vacas flacas. Pastor, me está asustando. Señor te está advirtiendo. Aprovechar el tiempo. Siete años estuvieron allí, 20%, 20%, 20%, 20%. Número cuatro, procurar entender la voluntad de Dios. Aquel que quiere, puede entender. Buscar la revelación, buscar, Señor es tu voluntad. Procurar, procurar entender la palabra de Dios, dice que Dios premia a los que le buscan. A los que le buscan. Ya con buscar, sos galardonador. Tenés un premio por buscar. Hoy viniste a la iglesia, estás adorando a Dios. Dios es galardonador de los que le buscan. No dice si siente o no siente, de los que le buscan. Dios honra eso. Procura entender. Cinco, no envenenarte. Hablemos de adicciones. Cádiz hablaba de no emborracharse. No intoxicar tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Al contrario, tener a Dios como el centro de tu vida lleno del Espíritu Santo. Dice, no se embriaguen si no sean llenos del Espíritu Santo. Porque cuando vos estás lleno del Espíritu Santo, esos malos pensamientos van a salir. Ese temor va a salir. Si estás lleno del Espíritu Santo, vas a tener dirección para superar las crisis y los problemas. Pero hay que estar lleno del Espíritu Santo. Y entonces ahí vamos a tener claro el panorama. Buscar, entrar, a buscar al Señor. A ser lleno del Espíritu Santo para poder comprender cómo poner a Dios en nuestras vidas. Número 7, mantener el buen ánimo. Dice, animar. Dice el texto. Yo estoy parafraseando, pero confío que van a leer. Dice, anímense unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales. ¿Hace cuánto un hermano no te lleva un salmo, una canción? No un chisme, ¿eh? ¿Hace cuánto un hermano no te lleva a decir, hermano, tengo algo para bendecirte? Mantener el buen ánimo con estas cosas. Canten y alaben al Señor con el corazón. Es decir, no de figuret y no de... Sino desde adentro. Porque el Señor dice, tus labios me honra, pero tu corazón está lejos. Tenés que cantar con el corazón. Bueno, animarse y después mantener el buen ánimo, ¿eh? Poner ahí, ojo con los tóxicos. Ojo con los tóxicos que hacen que tu ánimo caiga. Y también eso es algo del infierno. Dice la palabra, Santiago capítulo 3, que la lengua es inflamada en el infierno. Ojo con los tóxicos que te quitan el buen ánimo para buscar a Dios. Y el ocho, ser agradecido. Todas estas cosas, Efesios, palabra de Dios, ¿eh? Conducta para la iglesia, para cristianos salvos, bautizados, llenos del Espíritu Santo. Bueno, para nosotros, esto no es para un descarriado, esto es para nosotros. Tener cuidado en la manera como vivimos, no vivir como necios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, son tiempos de mucha contradicción. Buscar y entender la voluntad de Dios, no intoxicarte. Tener a Dios como el centro de tu vida, lleno del Espíritu Santo. Mantener el buen ánimo y ser agradecido. No tenés algo para agradecerle al Señor. No podés agradecerle por todo lo que te da. No le agradeces a Dios por tu salvación. No le agradeces al Señor porque pronto Él va a venir a establecer su reino. Y vos sos un elegido. Sos parte de la iglesia. Le agradeces a Dios por la iglesia que tenés. Porque podés ser contenido espiritualmente. Porque Dios puede proveerte espiritualmente. Tenemos que ser agradecidos. ¿Habrá alguien hoy que tenga algún agradecimiento para Dios? O cuando decimos hay que dar un agradecimiento. Y algunos dicen yo no tengo ningún agradecimiento. La palabra te manda ser agradecido. Dice, den gracias a Dios. Siempre dando gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y termino con un bonus. Dios usa ese sueño de faraón para el primer galut. El galut es el exilio del pueblo judío. Y esta es toda una historia de sueños. A José lo vendieron por un sueño que tuvo. Los hermanos le tuvieron envidia. Siempre están esos hermanos envidiosos. Los tuvieron envidia por un sueño. Por un sueño salió de la cárcel. Y por un sueño se hizo el Señor de toda la tierra de Egipto. Y fue el primer galut, el primer exilio. Génesis 46-27 dice, José tenía dos hijos que le nacieron en Egipto. En total los familiares de Jacob, que es Israel, que llegaron a Egipto fueron 70. Así que el Señor detrás de todas las vacas y de faraón y de todo este mover económico que hizo, allí había el primer exilio. Se iba a mover el pueblo de Dios a Egipto. Ahí iba a crecer como nación. Luego Moisés lo iba a liberar. Hoy el hermano que hizo la apertura habló algo de lo que hace Dios con el pueblo, que está reflejado en los salmos. Y fue liberado de allí. Y después tuvieron varios exilios. Pero este fue el primer exilio. Pero lo más importante de todo, de toda esta historia, es por qué era importante. No era importante faraón, no era importante Egipto. El más importante ahí era Jacob, era Israel, era la descendencia. Eran los 70 que iban a ir ahí. Y fueron ahí, fueron sostenidos con abundancia y comieron de lo mejor y vivieron ahí. Y ahí progresaron y se hicieron una nación fuerte. Fueron esclavos porque después murió faraón, murió José y se olvidaron. Pero después Dios los sacó de ahí. ¿Por qué? Porque allí había algo muy importante. Detrás de toda la historia había una familia que era llamada, que comenzó con Abraham, con Isaac, que continuaba con Jacob, que iba a ser el pueblo de Dios, que iban a venir las 12 tribus. Pero tampoco eran importantes las 12 tribus, ni los profetas, ni todos fueron importantes. Pero había alguien que era más importante que la ley y más importante que los profetas. Detrás de todo, detrás de las vacas, detrás de toda esta crisis y de toda esta prosperidad, estaba el Mesías que iba a venir, Jesucristo que iba a venir, el Hijo de Dios que iba a venir. Y Dios se preocupaba por él. Cuando hay un propósito de Dios, no hay ninguna vaca flaca o vaca gorda o vaca endemoniada que pueda detener, porque cuando Dios tiene un propósito, él lo cumple. Y va a usar a un faraón, va a usar a un José, a un soñador de sueños, va a desatar, va a hacer lo que quiera que sea. Si le estás dando un aplauso al Señor, dáselo fuerte, porque nosotros podemos vencer a las 7 vacas flacas, a las 8 vacas flacas, a todo lo que hoy estamos viviendo nosotros en este mundo lleno de tinieblas, porque Dios está detrás de la iglesia. Jesucristo dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia y ni las puertas del infierno van a prevalecer contra ella. Sigamos adelante, sigamos haciendo iglesia, sigamos preocupándonos por nuestra vida espiritual, que Dios nos va a dar la salida. Dios te va a dar la salida, recibilo. En tu familia Dios te va a dar la salida, tu matrimonio, tu esposo, tu esposa, tus hijos, algo va a suceder porque Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiera. Aún así venga una escasez y una crisis en este año 2023, el Señor va a hacer grandes cosas con nosotros. Lo profetizamos en esta iglesia, profetizamos a aquellos que hagamos esto. Vamos a ver la bendición de Dios y saldremos adelante. No habrá crisis que nos pare. Vamos a predicar la palabra de Dios. Vamos a abrir nuevas iglesias. Vamos a llevar el mensaje de Cristo. Vamos a levantar obreros. Vamos a llegar con el mensaje de la cruz a donde nunca hemos llegado porque Dios está detrás. Hay un propósito tremendo, un propósito del Espíritu de Dios y ninguna crisis va a detenerlo, nada. Dios nos va a dar la ciencia, la expertise y el conocimiento para poder superar cada prueba, cada obstáculo, todo lo que se levanta, todo lo que venga, ningún arma forjada en contra de nosotros va a prosperar. Ninguna lengua mentirosa se va a levantar en la congregación porque vendrán por un camino, pero por siete van a oír. Porque Dios Todopoderoso está con su mano extendida sobre nosotros. Recibilo hoy y que el poder de Dios pueda hacer que vos puedas no solamente mantener tu fe, tus valores, sino también que puedas influenciar. Influencia en tu casa, influencia en tu vecino, influencia en tu comunidad, en el grupo donde vos estás aquí en la iglesia. Influencia con tus valores y con todo lo que Dios te ha dado porque Dios te ha dado grandes dones. Yo creo que este año vamos a estar venciendo a las siete vacas flacas. Dáselo fuerte al Señor. Que Dios te bendiga, que Dios aumente la fe, te dé ciencia, sabiduría y pueda hacerte como lo hizo con José. Gracias. 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 Gracias por ver el video.